¿Qué es lo que nos ha reportado? Nosotros teníamos conocimiento que le hubieran hecho amenazas. En este momento le está atendiendo el párroco de Libres, el padre Ignacio Muñoz. Él y el padre vicario están atendiendo esta comunidad. ¿Por qué? Por dos motivos. Por la cercanía y porque el párroco de Libres es el responsable de ese decanato. El vicario episcopal ha hablado ya con la familia, el vicario episcopal de la zona, el padre Lázaro. Estamos esperando primero. No podemos adelantarnos hasta que no tengamos los resultados de la ley.